¿Aún no te sabes el tren de María Becerra? Hoy te lo enseñamos muy fácil. Cruza manos, abre con cadera hacia atrás, adelante, arriba, latigo. Luego, brazo derecho arriba, brazo izquierdo arriba. Para hacer rol y diablo, diablo. Al lado, mano, al lado y a la frente. Por arriba, la grande. Luego vas a hacer como si tuvieses calor. Hace calor, rol de nuevo para bajar y luego shot. Y para terminar hacemos arriba, latigo, un, dos, tres. Muy bien. Ya te lo sabes.